La verdad es que decidí una vez más jugar a ser contrapunto de los discursos que están planteando aquí. Yo por supuesto estoy de acuerdo en la reforma. El diputado Baltasar ha hecho un esfuerzo muy importante, ha sido muy tenaz para que al final llegue a este pleno y sea aprobada y va a ser aprobada seguramente por unanimidad. Pero me parece que se adorna además quien plantea aquí que es la reforma muy importante, porque se les olvida el pequeño detalle que está planteada a 10 años. O sea, que ya están como Calderón que dice que en el 2088 va a resolver el problema del narco. Yo me imagino que se querrá quedar ahí hasta ese tiempo. Yo espero que se vaya antes del 2012. Y me recuerdan los diputados del PAN también cuando se votó aquí darles seguridad social a los trabajadores de la Cámara que empezaron a votar en contra. Consta, todos los que estuvimos viendo la votación en el tablero y cuando se dieron cuenta que iban a perder la votación, dieron marcha atrás y entonces votaron a favor. Lo mismo, no todos tiene razón la compañera diputada, hay diputados y diputados del PAN como en todas las fracciones que son comprometidos y otros que siguen lo que la cúpula les dice. Entonces, también un sector ahora de diputados del PAN se oponía la reforma. Y yo vuelvo a plantear, si Calderón en campaña dijo que su prioridad debe ser la educación y la salud, ¿por qué pesa tanto asegurarles, no en 10, no en 5 años, asegurarles ya a todos los jóvenes que están exigiendo su acceso a la preparatoria? Esas son las prioridades del país. Educación, salud, empleo, vivienda, alimentación. ¿Por qué las escuelas no tienen desde la preprimaria hasta la universidad comedores gratuitos o de muy bajo costo en el caso de la universidad, si así se pretende? ¿Por qué nuestras escuelas no son públicas, universales y de excelencia? Aunque haya escuelas privadas y quien quiera ir a la educación privada que vaya, pero que la pública sea de excelencia y de calidad. Porque esas no son las metas que nos fijamos. No hay dinero y sí hay para darle 800 mil millones de pesos a los banqueros, a Citibank, a la banca extranjera, a los grupos más poderosos, para permitir que las 50 familias más poderosas del país no paguen impuestos y sigan evadiendo y sigan enriqueciéndose con una monstruosa inequidad. Se nos olvida que el ingreso per cápita es de 10 mil pesos mensuales. Cada mexicano podría ganar eso. ¿Cómo no va a haber dinero para reeducación? Claro que la hay. Es más, ya deberíamos estar procesando la reforma para que haya universidad pública, universal, gratuita y de calidad para los siete y medio millones de jóvenes que no tienen acceso. Y que no hay un solo joven sin acceso a la universidad. Y no para el dos mil trescientos, sino ya se necesita ya la educación para la gente. Es dinero público, es dinero del pueblo, esas deberían ser nuestras prioridades. No hay dinero de los 50 ampones que se enriquecen frente al sufrimiento, la explotación, la miseria y el hambre de la mayoría de la población. Entonces nosotros, esta reforma es insuficiente. Esta reforma es un buen gesto, pero se queda en un buen gesto, porque no resuelve el problema de asegurarles ya la educación pública a quien la merece y a quien la necesita. Se está privatizando además la educación, se ahogan las universidades, se ahogan las instituciones públicas, las estructuras. Hace cuánto que no se construyen nuevos edificios, hace cuánto que no se generan buenas condiciones. Bueno, hago un pequeño paréntesis, acabo de ir otra vez al Seguro Social y los médicos escriben en máquinas de escribir de los años ochenta, se oye como pica piedra, que la salud, la educación, todas estas cosas no importan, porque además los hijos de la mayoría de los que aquí están, a lo mejor me equivoco, de muchos de los que aquí están, van a escuelas privadas. No se enteran la situación que viven las escuelas públicas del país, no se enteran las condiciones en que están los profesores, no se enteran del desmantelamiento de los programas académicos, no se enteran de la tragedia nacional que se vive en una educación de pésima calidad, cuando México era uno de los países más importantes en desarrollo educativo del mundo, no sólo del continente. Entonces, es tanto lo que tenemos que hacer y celebramos una reforma que yo le reconozco al diputado Baltazar, él quisiera que fuera el presidente de mejores condiciones y ha ido cediendo frente a las presiones bárbaras de la cópula del PRI y el PAN, que siguen representando los intereses de un puñado, y no los intereses, sí dije cópula del PRI y el PAN, o la cúpula si quieren decirle, no, que no representan los intereses verdaderos del pueblo. En México votaría a favor, pero estoy inconforme con la insuficiencia de esa reforma. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados. Tiene la palabra la diputada Diva Adamira Gastelumbajo.